La astronauta Peggy Whitson batió este lunes el récord de más tiempo acumulado en el espacio para una astronauta estadounidense, superando la marca anterior de 534 días, 2 horas y 48 minutos de tiempo en el espacio que poseía la astronauta Jeff Williams. Para conmemorar el logro, Whitson recibió una llamada telefónica de felicitación del presidente Donald Trump y su hija Ivanka. Whitson, quien se desempeña actualmente como comandante de la Estación Espacial Internacional, posee también desde marzo pasado el récord de más caminatas espaciales para una mujer. La astronauta se convirtió en la primera mujer en comandar la estación espacial en 2008 y el pasado 9 de abril se convirtió también en la primera mujer en comandar la estación espacial dos veces. Whitson tiene programado permanecer en el espacio por cinco meses más, prolongando su récord a unos 650 días más. Notimex.